Hola que tal queridos amigos seguidores de nuestro canal convocatorias México sean bienvenidos a un vídeo más y nuevamente les voy a brindar la información de nuestra plataforma de becas news y la información que les voy a compartir en este vídeo es sobre las becas de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca les voy a compartir la información de la convocatoria del presente año 2021 2022 les voy a brindar lo que vienen siendo el registro los requisitos y parte de la documentación al igual que también hacia quienes van dirigidas estas becas la universidad procura que el estudiante que ingrese perciba en esta universidad la posibilidad de sortear a través de lo que aprenda cualquier obstáculo que se le presente y pueda afrontar la vida en mejores condiciones que antes es decir aunque el estudiante tenga muchas cosas en contra la universidad sería un igualador social es bien sabido que la mayoría de las adversidades que enfrentan los estudiantes son económicas y sociales a través de las becas ofertadas se busca darle solución al menos a las dificultades financieras financieras que presenten los alumnos y se les permite tener mejores oportunidades de vida qué becas ofrece la universidad el incremento en la cantidad de estudiantes que ingresan a la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca en procura de su educación superior ha representado todo un desafío en la actualidad no sólo para atraer a los alumnos más sobresalientes sino también para lograr que ellos persistan hasta titularse en la primera tenemos beca entrada de directa el objetivo principal de este beneficio es reconocer el esfuerzo de todo aquel estudiante egresado de educación media superior que haya mantenido una condición de regular obteniendo un promedio general mínimo de 9.0 así pues las instituciones cuyos egresados pueden participar son escuelas preparatorias oficiales centros de bachillerato tecnológico telebachilleratos comunitarios colegio de bachilleros del estado de méxico colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de méxico y colegio de educación profesional técnica del estado de méxico los beneficios son los siguientes los estudiantes tendrán pase automático a la universidad tecnológica del valle de toluca y podrán elegir inscribirse en cualquiera de las carreras ofertadas no necesitan aplicar el examen de admisión y no requiere cubrir el costo de preinscripción los requisitos para postularse son muy sencillos ser mexicano haber mantenido a lo largo de toda su trayectoria escolar la condición de estudiante regular y haber obtenido un promedio general igual o mayor a 9 cómo postular a este beneficio deben dirigirse directamente a la sede principal de la universidad ubicada en atarasquillo a principios de año con los siguientes documentos tu acta de nacimiento tu certificado de bachillerato la curva actualizada en copia ampliada a 200% dos fotografías tamaño infantil y solicitar la opción del beneficio en la siguiente información tenemos beca de descuento en el pago de inscripción el objetivo principal de esta beca consiste en otorgar un porcentaje de descuento en el pago de la inscripción del cuatrimestre que será proporcional al promedio de notas del cuatrimestre anterior con la finalidad de reconocer el desempeño académico de los estudiantes de la universidad y consultar becas de matrícula por lo que está destinada a todo aquel estudiante de la universidad tecnológica del valle de toluca que haya alcanzado un promedio de notas igual o mayor a 9.0 en el cuatrimestre anterior los beneficios la beca otorga un porcentaje de descuento en el pago de la inscripción del cuatrimestre este descuento consiste en el siguiente orden un 25% si el promedio obtenido en el cuatrimestre anterior fue de 9.0 o 9.1 un 50% si el promedio fue del 9.2 hasta 9.4 un 75% si el promedio obtenido fue de 9.5 o 9.6 y un 100% es decir la exoneración completa del pago de inscripción si el promedio obtenido en el cuatrimestre anterior fue de 9.7 a 10 los requisitos para postular es el siguiente ser mexicano haber obtenido un promedio igual o mayor a 9.0 no contar con otro beneficio económico de otro tipo de beca no tener adeudo con la universidad no haber presentado ninguna evaluación global extraordinaria en el cuatrimestre inmediato anterior y el trámite para la obtención y renovación de la beca será responsabilidad de los estudiantes como poder postularse a la beca de descuento debes de descargar el formato que podrás encontrar en esta dirección que estoy seleccionando y lo siguiente sería completar las casillas nombre matrícula carrera cuatrimestre que terminas y cuatrimestre que inscribirás al igual que también entregar en el departamento de control escolar el formato de solicitud de acuerdo con las fechas que se indique y en horario de oficinas de 8 a 19 horas y de lunes a viernes y sábados de 9 a 13 horas en lo siguiente tenemos la beca federal para apoyo a la manutención es una beca convocada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y en acuerdo con el programa de becas Elisa Acuña con la finalidad de promover la permanencia y prosecución de los estudios de nivel superior destinada a estudiantes de educación superior su convocatoria se publica el primer mes de cada año su principal beneficio es su sustento económico por una cantidad total de 9 mil pesos ajustados a 5 bimestres de 1.800 cada uno los resultados son publicados en el mes de abril y los beneficiarios deben poseer cuenta bancaria activa a su nombre yo me imagino que ya muchos de ustedes tienen este apoyo y este beneficio de la beca federal para apoyo a la manutención en la siguiente tenemos la beca para iniciar la titulación es una beca convocada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y en acuerdo con el programa de becas Elisa Acuña con la finalidad de apoyar a aquellos alumnos que logren la superación académica y profesional con la abstención del grado académico correspondiente ¿a quién se dirige? a todos aquellos alumnos que estén cursando un nivel de estudio superior en específico de licenciatura o técnico superior universitario de instituciones públicas de educación superior del país esta beca es otorgada anualmente generalmente presentada su convocatoria en los meses de agosto y septiembre consta de una ayuda económica por un monto de hasta 4 mil pesos depositados directamente en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario los requisitos ser mexicano haber comenzado el trámite para ejecutar la tesis o cualquier otra actividad profesional que le lleve a la titulación dentro del año académico más reciente y no ostentar el grado académico por el que solicita la beca no tener otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada y presentar su petición de beca del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior subes en la siguiente dirección que les estoy señalando miren aquí está la dirección muy bien ¿cómo se deben de postular a esta beca de titulación? ustedes como aspirante deberán presentar su petición de becas del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior en la siguiente dirección que viene siendo la misma que les selecciona arriba luego la universidad postulará a través de los módulos postula IPs del SUBES a los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria debiendo indicar la información que se solicite en cada uno de los campos de dicho módulo conforme a la información y el expediente que deberán integrar con los documentos presentados por los aspirantes en la siguiente tenemos la beca para servicio social ¿a quién va dirigida? esta beca está dirigida a los alumnos que estén cursando un nivel de estudios de licenciatura de algunas de las instituciones públicas de educación superior esta beca es otorgada anualmente generalmente presenta su convocatoria en el mes de septiembre consta de una ayuda económica por un monto de hasta 12 mil pesos depositados directamente en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario los requisitos son los siguientes ser mexicano, estar inscrito en una carrera de educación superior y haber completado los créditos requeridos por la universidad para la ejecución del servicio social y haber sido aceptado para aplicar el servicio social en alguno de los programas en el cual deberán cubrir 480 horas y no haber terminado estudios de nivel superior ni tener con un certificado de ese nivel académico no poseer otro patrocinio económico para igual fin concedido simultáneamente por cualquier departamento de la administración pública federal centralizada y presentar su petición en la siguiente página que viene siendo la misma bien, como postular los aspirantes deberán presentar su petición de becas en el sistema único de beneficiarios de educación superior en la siguiente dirección que es la misma que les acabo de seleccionar y ustedes como solicitante deberán entregar a la universidad los documentos requeridos para esta convocatoria especificados en el apartado documentos la universidad postulará a través del módulo postula IPES del SUBES a los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria debiendo indicar la información que se solicite a cada uno de los campos de dicho módulo conforme a la información del expediente que deberán ingresar con los documentos presentados por los aspirantes así que queridos amigos por mi parte sería todo en este video fue algo extenso lo sé queridos amigos pero mi prioridad son todos ustedes para dejarles bien en claro esta información si no pudieron mirar el video completo pueden leer la información más a detalle les dejaré el enlace aquí en la descripción del video nos vemos en el próximo video aún hay mucho contenido que compartirles hasta pronto si deseas información de alguna beca de tu estado en específico deja tus comentarios hasta pronto hasta pronto